Hola hola mi gente linda buenos días mi gente como están yo aquí mi gente voy a prepararle un rico y delicioso desayuno a mis hijos mi gente miren como ven mi gente miren hoy voy a hacerle a mis hijos unos frentos mi gente miren ya les muestro este es el pan miren con esto voy a hacer los frentos mi gente miren es pan dulce mi gente miren entonces para eso mi gente tengo que hacer una mezcla que lleva miren como ven aquí tengo tres huevos miren un huevo trajo dos yemas miren entonces serían cuatro verdad cuatro yemas que voy a utilizar porque un huevito le salió dos miren le quité la clara miren porque solo vamos a usar la yema del huevo mi gente miren la clara no la clara se la quité ya la parte de aquí entonces miren mi gente aquí les quiero mostrar todo lo que voy a necesitar para hacer estos deliciosos frentos mi gente miren como ven mi gente aquí tengo este aquí tengo este heavy cream miren este esa la voy a hacer una mezcla con las yemas del huevo miren ahí tengo vainilla miren mi gente esta es la vainilla aquí tengo dos cucharas de azúcar morena mi gente miren aquí tengo canela molida esto es para hacer la mezcla mi gente miren entonces una vez que ya tenga todo aquí en este container mi gente miren le voy a rayar un poquito de naranja solamente la cáscara mi gente le voy a rayar un poquito poquito ya les muestro y para acompañar los frentos mi gente miren aquí tengo unos ricos este raspberries mi gente miren están bien fresquitos y dos bananas mi gente miren entonces voy a empezar mi gente miren aquí vaciamos las cuatro yemas de huevo miren mi gente miren las cuatro yemas de huevo miren como pueden ver mi gente solo es como el zumo de la naranja miren un poquito miren lo rayé con el rallador miren y así le puse la le agregué miren mi gente entonces ahora movemos movemos mi gente linda miren y aquí vamos a meter el pan una vez metido aquí lo vamos a poner en como ustedes se acomoden en un sartén o en el comal caliente mi gente como ustedes quieran yo los voy a poner en el comal miren aquí ya lo tengo calentando miren el comal huele bien rico mi gente la canela y la vainilla le dan un sabor riquísimo mi gente miren aquí también ya tengo las raspberries bien lavaditas miren mi gente y aquí tengo las bananas entonces esta naranjita la voy a guardar porque está buena solo utilicé un poquito de zumo miren ya les muestro mi gente miren mi gente como ven ya está todo listo mi gente entonces ahora vamos a preparar los ricos y deliciosos frenchons mi gente miren los vamos a llevar en un plato para ir poniéndolos aquí mi gente miren los vamos a meter aquí a la especie que hicimos mi gente miren y después los vamos a poner en el comal mi gente ya les muestro miren mi gente agarramos el pan miren es pan dulce lo metemos rapidito lo sacamos mi gente miren así de fácil miren mi gente y lo ponemos en el comal mi gente que rico va a estar esto mi gente un desayuno delicioso mi gente que le va a gustar a toda la familia mi gente huele bien riquísimo la mezcla mi gente sale un olor a a canela y con vainilla mi gente miren metemos y sacamos rápido para que no se nos vaya a derritir el pan mi gente miren miren aquí está miren en el comal entonces lo vamos a voltear déjenme y me quito el guante mi gente miren mi gente aquí están los primeros dos ya está para voltear este le voy a subir un poquito miren le bajan para que no este se les queme yo lo tenía muy bajito miren miren mi gente así tiene que quedar este el pan miren como ven miren vamos a voltear el otro miren mi gente miren mi gente sale un olorcito bien bien rico mi gente a vainilla estoy esperando para voltear los otros miren mi gente linda miren mi gente 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 para ponerlos miren miren porque ya están estos dos a estos dos les falta un poquito miren miren mi gente linda así quedaron mis ricos y deliciosos frentos mi gente linda miren entonces mi gente linda yo los dejo las dejo mi gente voy a desayunar con mis hijos mi gente linda este espero y les haya gustado este rico delicioso desayuno muy saludable muy saludable lo vamos a acompañar con un vasito de naranja de jugo de naranja mi gente miren aquí tengo el juguito ya de naranja para los chiquitines miren lo vamos a acompañar con un juguito de naranja miren y díganme si si les gustó o que quieren que les haga otra alguna otra receta de desayuno mi gente o lo que ustedes gusten mi gente linda se me cuidan mi gente gracias por mirar mis videos voy a desayunar antes de que se enfríe esta delicia mi gente miren me lo voy a deleitar gracias y nos vemos mi gente hasta la próxima se me cuidan y y yo